Pero también queremos poner el foco en un procedimiento en concreto del que hemos tenido conocimiento estos días y que en este caso es un contrato de servicios. Es un contrato de servicios que depende del área de cultura y que se trata del taller de animación a la lectura. Se ha adjudicado también por la misma vía que he comentado, por el procedimiento negociado sin publicidad y en este caso sí que nos parece que ha habido por lo menos un inadecuado procedimiento de dudosa legalidad por parte del Gobierno de la señora Luquero, en el sentido de que a este procedimiento han acudido tres empresas o tres posibles adjudicatarios, como la ley se establece, como les comentaba antes, es lo que se obliga a invitar y casualmente, aquí hay una serie de casualidades que se van enlazando, casualmente, como les decía, dos de las empresas o dos de las posibles adjudicatarias no han presentado oferta alguna. También es casualidad que una de las invitadas sea hermana de una exconcejala socialista con un negocio actualmente abierto en Segovia, que es una de las que no ha presentado oferta, como decía, y otra de las empresas invitadas o de las posibles adjudicatarias es una persona que nos ha sorprendido mucho el hecho de que se la invite, porque es una persona, como decía, que tiene ahora mismo un contrato en vigor de similares características a este que se estaba ofertando, el de animación a la lectura, es el servicio de ludotecas, entonces es la responsable ahora mismo del servicio de ludotecas y este contrato está en vigor hasta finales del año que viene, hasta octubre de 2017. Nos parece, insisto, un uso completamente inadecuado del procedimiento negociado sin publicidad. En segundo lugar, porque de esta manera se está utilizando esta herramienta indiscriminadamente para al final dar el contrato a quien desde la Concejalía de Cultura se quiere, es decir, es un nepotismo clarísimo por parte del Gobierno de Clara Luquero. ¡Gracias!